Hola, mi nombre es Guillermo y se preguntará usted qué estoy haciendo. Estoy haciendo unos pasos porque ahora me dedico a dar de golpes a la vida. Entre máquinas y telas, así encontramos a don Guillermo, pero no porque haga ropa, sino por ser el mejor guantero de Cartago. Su padre fue quien lo enseñó. Don Maco, con 94 años, recuerda cómo empezó el negocio que hoy es la herencia de su hijo. Un chiquito hijo mío y no encontrábamos zapatos en ninguna parte. Entonces me dice mi esposa, Maco, ¿por qué no te pones a hacer zapatos? Si debía valdría la pena y de vez no me puse, saqué los moldes, mandé a hacer los choqueles y comencé a fabricar. El deporte ha sido parte de la vida de esta familia. Don Maco recuerda cuando jugaba con uno de los mejores futbolistas de la vieja metrópoli. Aunque su padre dejó el fútbol, en su taller don Guillermo encontró su pasión. Este hombre traza, corta, mide y pega cada pieza, donde recuerda algunos incidentes. El cemento de zapatería tiene un olor muy particular y es un olor muy volátil. Y esto usted empieza a hacerlo y cuando se está empezando, usted está con toda la coherencia del mundo. Pero ya después de dos personas de estar con esto, desdichadamente ya uno empieza a hablar hasta raro. Aquí jugamos con las tijeras para que nos quede exactamente igual. Uniendo los cortes, van tomando forma las famosas guanteretas. El guante de boxeo venía en 8, 10, 12, 14 y 16 onzas. Entonces el boxeador estilaba pegarle al saco con el tipo de guante que usaba. Se tomó la iniciativa de poder crear la guantereta. La guantereta es un guante más delgado, de menos volumen en onzas y más ágil. Su pasión por el boxeo lo llevó a crear sacos que él mismo rellena y da forma. Su carro es la tienda móvil que usa para vender el resultado de la profesión que él inventó. Te preguntarán cuál es el nombre de mi profesión u oficio. Mi oficio es guanteriólogo, el arte de hacer guantes. Estamos listos, ya se hizo, ya se revisó y llegó el momento de salir a vender. Preparado todo, se marcha a buscar clientes y tener un golpe de buena suerte.